Hola soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir contigo el contenido, si otros tienen contenido Hola soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir contigo unas compras que hice recientes son muy pocas cosas que hice en la tienda de Daiso y si quieres saber que fue lo que compré, entonces te invito a que me acompañes a ver este video y bueno la primera cosa vendría siendo mi bolsa reusable vean que grande esta, esta muy muy grande y me costó obviamente $1.50 recuerden que toda nuestra tienda cuesta $1.50 a menos que tenga otro precio especificado ahí Pero la mayoría de las cosas son unos... Lo primero que compré fue un gorro Un gorro de estambre Porque la verdad es que últimamente ha estado haciendo frío Y ha llovido y cosas así aquí en San Diego Entonces... Entonces... Obviamente no lo uso así, ¿eh? Pero me compré un gorro porque me da mucho frío Entonces... Pues sí Y ya me dejé los pelos de bruja Otras cosas que compré... Ay, Dios mío, perdonen ustedes el cabello Otras dos cosas que compré fue también unos calcetines Yo sé que parecen guantes, pero son calcetines esos que tienen para los dedos Y a mí me encanta usar calcetines así Obviamente yo he comprado calcetines que son mucho más caros en otra tienda Hasta que descubrí que aquí en Daiso habían unos... Obviamente la calidad no compara, son súper delgaditos Y pues a lo mejor no van a ser eternos, no van a durarte mucho Pero por unos 50 cada uno Y la verdad me gustan Sí me han servido los anteriores que compré Creo que ya se los había enseñado a ustedes en un video anterior Y la verdad es que me han durado mucho Todavía los sigo usando Los uso constantemente Uso más la mayoría del tiempo Ya casi se tienes así de este tipo Que regular Y cambiando ahora sí a cosas de belleza Algo que he recomprado Que ya es una recompra Y que me encanta comprar ahí Pues obviamente por el precio Son las mascarillas en Daiso Entonces aquí por ejemplo tenemos Tres mascarillas Son tres mascarillas Que tienen la con encima Q10 Y obviamente por 1.50 también Entonces eso me encanta Que son tres mascarillas Por 1.50 Porque también tienen mascarillas individuales Por 1.50 obviamente Otras dos mascarillas que también agarré Estas no las he comprado Creo que no he usado de estas Pero es esta De Estas es de pepino Y estas de té verde Y estas nada más Vienen una en cada sobrecito Igual por 1.50 cada uno Me han gustado mucho Las mascarillas de Ide Daiso Son súper baratas Súper económicas Y la verdad es que sirven muy bien No me han caído mal en la piel Yo luego me doy cuenta Cuando algo no me cae bien Porque me empieza a irritar la piel O me salen granitos O me arde la cara Y no me ha pasado nada de eso Con ninguna de las mascarillas Que he comprado ahí en Daiso Así es que La recomiendo Y otra cosa que es más bien Ya una recompra Ahí en Daiso Cada que voy Trato de agarrar Son estas tiritas Que son para quitar Remover los puntos negros O puntos blancos De la nariz Y son de carbón Esas son negras Y trae 4 tiritas Igual por 1.50 Y la verdad es que funcionan muy bien Muy muy bien Me gustan mucho Y este es una compra Algo nuevo Nunca había comprado Algo así Y espero que funcione Este es un lápiz Para las cejas Y es en el tono Ya fue oscuro Entonces a ver Que tal funciona Por un lado Trae el Obviamente el lápiz Que es así Con una punta Muy muy delgadita Y por el otro lado Trae el cepillito Y trae aparte Una tapaderita Otra cosa que Nunca había comprado ahí Pero me llamó la atención Dije voy a probarla Y nada más Compré uno Por lo tanto Son estas toallitas Para desmaquillar Y se ven así Obviamente ¿Quién sabe qué dicen? No es cierto Dice que son toallitas Limpiadoras Y estos contienen Colágeno Y aceite de oliva Entonces Se ve así Y aparte que se ve bonito El empaque Porque es rosita Y brillosito Y con flores Entonces Pues no sé Ojalá que funcione Trae Ok Trae 35 toallitas Y ojalá que funcione Igual que no me irrite la piel Ya les estaré contando Más adelante A ver qué onda Otra cosa Que Digo Yo La verdad Si tengo aretes Que son Que son buenos Que son más caros Pero No sé Como que A mí no me importa Que mis aretes Sean de oro Ni de diamantes Ni nada Yo uso lo que sea Con tal de que me guste Y por ejemplo Unos aretes Que yo ya había comprado Antes en Daiso Son esos que traigo Puestos ahorita Que ya se los había enseñado También a ustedes En un video antes Y encontré Ahora esos que me llamaban Mucho la atención Y son así pues Por el estilo De los De Los que me gustan Esto parece como que es Un cubo O un ¿Cómo se dice? Sí un cubo Pero en realidad Nada más tiene Tres partes Las tres que ustedes ven por aquí Allí por adentro Está hueco Como pueden notar Entonces No sé Me gustaron Y estaba esperando Hacer este video No los había abierto Para poder usarlos Y enseñárselos a ustedes Pues como venían Pero igual El precio de esos Es un dólar con cincuenta centavos Y por último Porque son muy poquitas cosas Como les digo Esto es lo que más me emocionó Y espero de verdad Crucen los dedos Y yo también los cruzo Para que funcione Como me funcionó La otra que tengo Y que me encanta Y que ya les enseñé Y se trata acerca De la esponja Que me mandaron En BoxyCharm Hace dos meses Creo que fue Un mes o dos meses Fue la de enero La caja de enero Que era esa esponja Con Con Jack No sé cómo se pronuncie Obviamente no es igual No es la misma forma Pero es el mismo tipo de esponja Es dura Y hasta hay que humedecerla Y para lavarse la cara Y exfoliar Entonces Mucha gente me estuvo preguntando Dónde la vendían Esa esponja Yo sé que existen Diferentes marcas Para esta esponja Y hay diferentes tipos Algunas que son oscuras Creo que son negras Que no sé si tienen carbón No sé La verdad no sé explicar Muy bien Yo lo único que sé Es que la esponja Que yo recibí Me gustó mucho De la misma marca Que yo recibí Traté de entrar A su website Y la verdad es que No se pudo Primero encontré Un problema Donde decían Que habían cambiado Como que índice De administración O que habían comprado Una nueva empresa Compró esta compañía Y estaban teniendo No sé qué ciertos problemas No especificaron de qué Pero dijeron que más adelante Estaría el website Ya funcionando Después Tiempo después Volví a entrar Y ya de plano No encontré Ni siquiera el website La verdad es Kiri ¿Dónde está? Me asustó ¿Qué haces, Mesa? La verdad es que No sé si va a regresar O no Entonces estoy tratando De buscar mis nuevos métodos De cómo encontrar Esta esponja Entonces Aquí vi en Dyson Que tenían Esa misma Como les digo No es la misma marca Pero es el mismo tipo De esponja Entonces espero que funcione Igual Porque obviamente Pues no se va a comparar El precio de una esponja Como esa O como cualquiera Que puedes encontrar En Ulta De otras marcas A esta que costó 1.50 Entonces También estaba esperando Hacer este video Para poder enseñarles a ustedes Cómo es que se ve Y si tienen alguna tienda Y se acerca a ustedes Para que la compren Vayan y la busquen Y bueno En dado caso De que funcione Ya les estaré diciendo yo Pero no quería usarla No quería abrirla Obviamente enseñárselas Así toda usada Primero quería hacer este video Y mostrárselas a ustedes Cómo es que se ve Y ya después de eso Entonces ya la voy a abrir yo Y la voy a usar Y espero que funcione Igual que la otra Y ya les puedo decir Entonces Esto dice Lo que dice que atrás Dice Material natural seguro Para piel sensible Limpia los poros Y elimina suavemente La piel muerta Y si La verdad es que si Funciona muy muy bien A mi me gusta Dice que Ese lo tienes que humedecer bien Y después usarlo En tu cara Y después lo tienes que exprimir Bien 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 Y dejarlo en un lugar colgado Para que se seque Ok Porque ustedes saben Que los productos Que se humedecen Como esponjas y cosas así Pueden crear bacteria Entonces No queremos nada de eso Entonces hay que dejarlo Que se seque muy bien al aire Y bueno Pero este Esto es lo que más me emocionó Es lo que más tenía ganas De contarles que había comprado Y ojalá Crucemos los dedos Para que funcione igual O mejor De la misma manera Que la otra Y bueno Ya les estaré contando Bueno Y esas fueron todas las cosas Como ves No fue mucho lo que compré Pero quería compartirlo contigo Espero que este video Te haya servido O te haya entretenido Te haya dado alguna idea Para saber los productos Que puedes encontrar En estas tiendas En la barra de información Te voy a dejar El enlace directo A esta tienda Para que veas Donde tienen En localidades O tiendas Tienen muchas tiendas Tienen en varias partes del mundo Entonces voy a dejar El enlace ahí abajito Para que veas Donde puede Encontrar alguna A lo mejor cerca de ti O no sé Cualquier cosa Te invito a que me sigas También por mis otras redes sociales Pasas por la página de Facebook Le des like Me sigas también por Instagram Y por Snapchat Esos enlaces también van a estar En la barra de información Abajito de este video Gracias por haberme acompañado Los quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Besitos Bye bye Turulú